Gracias por estar en una emisión más de perspectivas aquí en Rompeviento TV estamos charlando con José Gil Olmos, Pepe Gil de la revista Proceso, con Marta Anaya del Heraldo con Aurelio Fernández de la Jornada de Oriente otra vez, gracias por estar por acá. Gracias Tema 2 el combate a la corrupción en esta batalla que tiene Andrés Manuel López Obrador riesgos Pepe, luces y sombras de este combate y lo que está viniendo para el pueblo de México, para bien y para mal Pues mira, el combate a la corrupción me parece que es el eje principal de este gobierno pero ¿cómo combatir algo que es sistémico? ¿Cómo combatir algo que forma parte ya de una estructura no solamente política económica, sino también una estructura social y sobre todo me parece aquí que retomando esta figura del presidente como como el papá de una familia si el papá de la familia es honesto los hijos van a ser honestos pero no todos los hijos son iguales aunque es exactamente lo mismo entonces creo que en esta estrategia que tiene Andrés Manuel de que él es el ejemplo de que no es corrupto de que no lo ha incolmado en su historia de que no ha recibido favores incluso en su declaración dice que pues él no tiene propiedades casi como Francisco de Asís que decía que a todas sus propiedades las había donado en este caso a sus hijos es Beatriz la que tiene Beatriz Gutiérrez la que tiene las propiedades me parece que me parece que es muy difícil que con el ejemplo se pueda limpiar esto este voluntarismo no es suficiente y aquí vamos a otra a otro punto me parece que mucha gente si está pidiendo justicia y justicia que no es perdón justicia es llevar a los tribunales a los que han sido corruptos que han sido muchos tenemos ahí una lista muy larga en tantos años de de corrupción y de corruptos y que creo que incluso sería hasta benéfico que si hoy lo dijo que que hay una denuncia a Romero de Champs o el robo de gasolina pues que solo hay y simplemente que actúe no es él me parece que también aquí el poder judicial tiene mucho que ver y que se dé un ejemplo muchos diríamos que venga Robespierre que venga Robespierre y en una asamblea aquí en el Zócalo que pongan aquí la guillotina y ¡buas! pues no es tanto o sea pero sí ya por lo menos el bronco pero sí se necesita creo que este mensaje directo más allá de la voluntad y combatir la corrupción pues va a ser una larga 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 guerra utilizo con todo respeto esta de que es una guerra porque enfrente tienes a un enemigo que forma parte incluso del propio sistema y ahí ¿cómo lo puedes identificar? si ya está muy bien disfrazado y no solamente en la parte política creo que hay una buena parte muy buena parte que es los empresarios para que haya corrupción tiene que haber varios actores no se trata solamente de la parte de gobierno y en la parte de los empresarios no hemos visto tampoco cómo es que se señale que estos empresarios forman parte de esto que yo le llamo el crimen institucionalizado no es el no es el no es el no es el crimen como lo conocemos ¿no? sino este que se ha formado parte de las instituciones entonces creo que Andrés Manuel va a tener pues mucho que hacer tiene mucho muchas cosas que hacer y aquí algo que bien lo ha dicho Marta no es solo él ¿eh? o sea no hay que cargarle todo al presidente el presidente no va a poder hacerlo todo tiene que tener un gabinete que sí actúe y que ¿no? de mensajes de que están actuando no como el de ayer de Huachicoleo Nazcapotzalco ahí en el pueblo de San Martín Xochinawac que encuentran este lugar y lo voy a decir con todo respeto me pareció que incluso estaban poniendo una escena para que se lucieran Octavio Romero o Shane Baum metiéndose ahí ¿no? no hay necesidad de hacer eso que parecía el túnel del Chapo sí me parece que si necesario en esta estrategia mediática también estrategia de medios de comunicación no hay que repetir lo que ya se hizo sino pues mostrar que alrededor de la refinería Azcapotzalco 18 de marzo pues hay una enorme cantidad ¿no? de robo de combustible que incluso hasta país es surrealista pero hay un pueblo que se llama Santa Lucía que está a menos de un kilómetro de la refinería en uno de los de las tumbas lo sacaron a pobrecito muertito y ahí estaba la tumba y ahí se estaban robando la gasolina ¿no? entonces hay muchas cosas que hacer y creo que la corrupción pues va a ser todo el sexenio Marta Anaya sobre este tema del combate a la corrupción este hay un tienes personajes como Santiago Nieto este como Hertz Manero el ejército la secretaria de gobernación este y el propio Andrés Manuel López Obrador como cabezas principales en este combate a la corrupción y a ajustar o corregir cosas ¿cuál es tu valoración? fíjate que de entrada los personajes no me desagradan para la labor que les corresponde ¿no? no hablo como seres humanos y la buena entraña creo que eso es otra historia la pura imagen de Hertz Manero autoritaria dura creo que es la que se requiere en una situación como la del fiscal que va a poner la mano de hierro si es que la vas a poner que ahí es donde yo ya empiezo a ver las grandes contradicciones ¿no? porque si ves el equipo de Andrés Manuel por un lado tienes el de Olga Sánchez Cordero que ya no es la secretaria de gobernación como la entendíamos sino en palabras de Andrés Manuel la de derechos humanos entonces es ok autoridad pero con derechos humanos es decir el gran fiscal pero apoyado acá Alfonso Durazo que yo también lo incluiría en esa etapa claro en esa parte sí, sí, sí secretario de seguridad que sería digamos el calculador el pensante quizá ¿no? más o menos da la pala en la imagen que tienes que dar por lo menos de entrada esa imagen de cómo vas a atacar la corrupción y con quiénes Santiago Nieto me encanta porque en el tema del huachicoleo creo que ha sido el soporte más firme de Andrés Manuel en todo este combate por lo menos en las investigaciones que ha hecho porque los demás pues tres detenidos no sabes ni quién ni cómo el ejército sí por ejemplo las imágenes que vimos ahí hoy en la mañana van 549 detenidos sí pero serán de este tamañito porque no hemos visto nada que valga la pena ¿no? o sea no quiero minimizarlo pero sinceramente no me dicen nada sí el Santiago Nieto se está yendo arriba a donde hay que ir y y algo hincapié en él porque Andrés Manuel dice que la corrupción es la de arriba que esa es la que cuenta que esa es la buena de hecho él dice que los grandes recortes se han hecho en el copete y que los de arriba son los meros meros atracadores y los de abajo pues son del pueblo bueno yo veo una gran discrepancia porque sinceramente yo creo que la robadera como él dice pues es de arriba para abajo y de abajo para arriba yo no entiendo eso del pueblo bueno a mí me gustaría que un día trajeran aquí ¿verdad? a unos sociólogos para que nos contaran si efectivamente el pueblo es bueno ¿no? yo no sé si ustedes leyeron alguna vez el libro del señor de las moscas de unos muchachos ¿no? que los llevan a una isla fuera de toda esa sociedad mala ¿no? la circunstancia que los orilla a ser malos y terminan matándose entre ellos o sea la anécdota en esencia es esta pues no todo el mundo es bueno esta guerra contra el huachicol o esta batalla guerra como se la quiera denominar ¿no? creo que hay tu periodista Osvaldo que dice que no la usemos es una palabra que es un error pero esta esta guerra este combate frontal que está teniendo contra los robadores de gasolina desde arriba hasta abajo ¿cómo la dice? bueno es que yo todavía no veo que sea de arriba para abajo más bien creo que ha sido de abajo para arriba punto o sea ¿quiénes han sido los muertos donde se ha dado en la parte del huachicol de hormiga? yo no he visto la de arriba no estoy de acuerdo con Marta no 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 porque en primer lugar nos dieron un panorama de lo que está de donde estaba el robo el huachicoleo propiamente dicho no no es cierto bueno yo ni siquiera de Ana Lilia Pérez no 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 disculpame la magnitud del robo verdaderamente yo creo que ni ellos tenían idea perdóname yo fui a Pemex el propio José Antonio González tenía todo el álbum de todo esto pero otra cosa es que tú salió en los medios no yo recuerdo reportajes completos estamos hablando de que los robos de tubos es el 20% hombre sí sí y estos dijeron que está en la torre de Pemex o sea ratificaron bueno pero bueno pero si hay un control ahí de los ductos que se robaban no decían nada sonaban las alarmas no pasaba nada hay ductos paralelos construidos con inversión pública o sea este asunto de los barcos la permisividad o la autorización venía de arriba todos lo decían es decir yo me acuerdo de una plática con Diódolo Carrasco que era el secretario de gobierno en Puebla dice el robo de combustible empieza en las plataformas y era un enunciado padre pero quien metió la mano al asunto y lo que están haciendo porque esta reacción brutal pues porque les cortaron las fuentes porque tienen que comprar carros tanque porque no pueden utilizar los ductos están pinchados como alfileteros y porque hay una institucionalización del robo brutal yo creo que es otra esa parte a mí me parece espectacular realmente lo que están haciendo otra cosa es que lleguen a fondo en su totalidad porque esto que pasó en el pueblo que no me acuerdo nunca su Tláhualilpa ¿cómo se llama? en Hidalgo que ya nos pasa en Puebla desde Moreno Valle para acá es decir hay pueblos que ya viven de eso es decir por ejemplo en Puebla se llama el Triángulo Rojo está Palmarito Palmar de Bravo Tecamachalco en fin bueno ahí la gente dice que me vendan el huachicol porque me lo venden a la mitad de precio los productores agrícolas no es un asunto de estos malos y los otros es que ya era la economía se sostenía a partir del abaratamiento del precio del combustible del ascenso o sea ahí a un halconcito le pagaban de 12 años de 14 12 mil pesos al mes por avisar a mí esas cosas que va a repartir el PG no compensan eso ni de relajo sacó un reportaje del país muy bueno sobre eso si yo ganaba 1800 pesos al mes ahora gana 45 mil pesos digo a la semana ahora gano 45 mil pesos de que me están hablando a ver compensa eso con becas y todo eso ¿no? tus programas sociales yo creo que es muy difícil porque estos años del huachicoleo que vienen desde que era Felipe Calderón estaba en la Secretaría de Energía para acá se puede ubicar así pues tú tienes una serie de economías locales que se han beneficiado del robo de combustible sobre la base del postulado de si roban los de arriba porque no robamos nosotros pero así está ahora yo creo que hay dos cosas primero es 100% demagogia decir que el pueblo es honrado y los de arriba eso es demagogia porque tú lo pones al señor de las moscas o sea le pones la prueba cualquiera y a ver si no agarran porque además se ha corrompido a la gente de abajo todo esto de Prospera por ejemplo Progresa era que la señora tiene que ir a barrer la clínica para que llegara a su Prospera y el marido estaba esperando el dinero pues a chupar el incremento del alcoholismo a partir de ese asunto es brutal el abandono del campo con el Progresa yo te doy dinero para que siembres siembro pero no había nunca la exigencia de la cosecha entonces era un cuento es muy complicado y la gente se fue acostumbrando a vivir de esa que en el fondo es caridad con la cual yo estoy totalmente en contra entonces esa parte el pueblo está acostumbrado no voy a decir que educado acostumbrado a vivir de alguna manera de esa forma entonces no es cierto ahora pero yo no creo que Andrés Manuel no crea eso no lo sepa por supuesto que lo sabe otra cosa es el discurso otra vez y las imágenes todas estas imágenes que él está vendiendo tienen un propósito que hay que ver cómo está pegando la gente va a decir oye nosotros somos honrados ellos nos corrompieron pero basta está pegando o no está pegando ese discurso hoy me voy a pelear contigo te voy a decir una cosa poniendo el ejemplo arriba así vas a corregir y no es igual la corrupción de abajo que la de arriba eso de ninguna manera en eso coincido en eso no me peleó contigo por lo menos en dimensión al menos la dimensión eso sí perdona que te lo diga pero yo creo que que sí hay una hay una situación en la que si él él es un ejemplo es un referente por su trayectoria y por su vida los que conocemos un poquito más su vida sabemos que realmente es un tipo austero y un austero ahora y pone el ejemplo otra cosa son los que lo rodean lo que gana Olga Sánchez todavía cobrando la pensión y lo que sea pero él él es un gran ejemplo y yo creo estoy seguro que la gente va a seguirlo por ese ejemplo ya lo está haciendo pero la bronca es que no es fácil cambiarle la forma de vida a las personas que han estado sin producir en el campo y ahora le dice te voy a pagar precio de garantía como antes ah o sea tengo que cultivar y estaba muy bien así no no pero a mí a mí me parece buenísimo eso que está repitiendo una y otra y otra y otra le va a funcionar o no le va a dar o no etc acuérdate acuérdate que que una de las principales ideas una de las principales ideas de la campaña por las cuales gana Andrés Manuel es precisamente esto de la lucha contra la corrupción de hecho en estos ejercicios de las encuestas por primera vez la corrupción era una categoría que estaban midiendo que como se estaba impactando en las encuestas Andrés Manuel lo tuvo muy claro fue su bandera de campaña era casi casi natural que le funcionara ¿por qué? porque uno de los grandes males que tenemos en México es precisamente la corrupción y lo supo explotar bastante bien hasta que ganó y gana mucho porque la gente y todos decimos oye ya estuvo ¿no? ya basta es demasiada es demasiada la corrupción o sea se están llevando todo ¿no? el año de Hidalgo que empezaba el primer año exactamente ahora viene él con esta estrategia de él es el ejemplo y con mi ejemplo van a seguir los demás y yo no lo sé yo tengo dudas si esto vaya a funcionar ¿por qué? porque además no ha salido pero el ejercicio de poder cautiva y cautiva muchísimo ¿tú crees que él se pueda corromper? a lo mejor no él pero su gente se can así bueno ya le pasó en el gobierno del distrito federal ¿no? no hay algunos abajo le cuento una anécdota chiquita no voy a dar nombres pero nombran ahora ya no son delegados sino ahora son super delegados hay un solo super delegado y luego están los directores que antes eran los delegados de caminos una chava eligen la traen a la reunión y le dicen todas las obras de los estados se van a hacer con gente de los estados punto número uno punto número dos los concursos los vamos a hacer nosotros acá y entonces allá en el estado seguramente pasa la protesta ¿cómo? pues si yo invertí tanto en la campaña necesito recuperarlo le prometí tanto a la compañía constructora y está lo demás allá ahí se va a armar un relajo pero abajo tú tienes un abajo de él quién sabe cuándo abajo tienes una colección de cuates muy mal acostumbrados a vivir bueno pues los diputados ya se están cobrando no dijeron que iba a haber la austeridad republicana ya están cobrando bastante bien los senadores un montón de cosas para cerrar Marta con ese tema pero es que también creo que a veces se va uno a los extremos bueno dentro coincido con Gil de que el voluntarismo y el ejemplo no son suficientes ahora qué bueno que lo tenga se agradece y más después de todo lo que vivimos es necesario pero no suficiente así es exacto como se dice qué padre que así sea es un hombre de derecho congruente y lo ha demostrado no es suficiente pero además creo que ese tema también se lleva a los excesos a mí hay cosas que de verdad me rechinan la austeridad total o sea la contraparte de la lucha contra la corrupción es la excesiva austeridad nada más tenemos tres asesores pues sí se nota porque no dan una tus señores secretarios no la austeridad hay que tenerla bien si no tienen ni las cifras de cuánto importan que te lo den inmediatamente pues no tienes asesores de primera que están detrás de ti así de simple y de elemental o sea te estoy poniendo un ejemplo pero lo ves en general la austeridad se está llevando a excesos donde terminas de ser bien eficiente lo de Lenin y los recortes para ciertas cosas ciertas encuestas su trabajo también me parece excesivo o sea no necesariamente la austeridad en extremo es también pero por ejemplo yo ahorita te oigo ahí y a mí algo que me parece que hacen de manera bastante razonable es que bueno no vas a estar listo para todas las preguntas no vas a tener los datos ahí ni a tu secretario ahí entonces cuando no lo tienen cuando no lo tienen ahí en la mañanera dicen ok mañana o en media hora porque luego los tiene ahí y que ya en media hora en una hora te respondemos y no pasa nada y no pasa nada no pero te da una imagen de que no son profesionales de que no están al tanto de que no conocen su tema es que es la imagen que están teniendo sí en algunos casos sí ¿quién? ok Rocío Nale punto no le doy cuenta no es terrible ok ¿con qué cierras con el tema del combate a la corrupción? yo creo que que hay que cuidar ahí mira yo creo que lo que mejor y a veces pienso que lo único realmente contundente que puede hacer Andrés Manuel es bajarle a la corrupción no le vas a bajar a la corrupción si no cambias una serie de reglas impuestas mucho antes del neoliberalismo eso también hay que dejarlo claro ¿no? es cierto que todo haya ocurrido a partir del neoliberalismo entonces yo creo que si él consigue que bajemos la corrupción nacional 25% estoy poniendo exagerado ya estamos haciendo que este país despegue estupendamente bien y yo creo que sí ahora yo no soy yo soy digamos mi periodismo es para de causa ¿no? o sea yo creo que este país hay que cambiarlo y que el periodismo debe servir para cambiar el país no para regodearnos en el ejercicio periodístico en sí mismo entonces a mí me parece que tiene sentido el cambio de lo que está haciendo si tiene un objetivo a mediano plazo que sea la transformación de varias cosas que están de veras fastidiando de una manera irreparable entonces la corrupción tiene razón en que es el principal mal del país pero a lo mejor como dijeron algunos otras veces no podemos acabar con la corrupción sino acabamos con la impunidad y ahí es donde viene el asunto de ir a ver a quien vamos a meter ahora acá hay una cosa muy importante y muy inteligente de su parte no empezó metiendo a la cárcel a la quina ¿cuántos aplausos hubo por meter a la cárcel a la quina? o a Elba Ester y después no pasó nada aquí está cambiando abajo y yo creo que en un rato mete al bote a alguien grande que creo que le gusta mucho a todo el gabinete y a mí particularmente que fuera Rosario Robles Pepe tú quieres ¿por qué anda traidora? hay candidatos no es la traidora la conozco desde la pascant pero frente a él es la traidora Pepe para cerrar y me quedo ahorita pensando en la conferencia de prensa en la mañanera de hoy cuando le preguntan a López Obrador si a qué capos han agarrado y él dice no estamos buscando capos lo que queremos es que disminuya la violencia y tal es un manejo que para unos va a ser una crítica y para otros es magistral a mí me parece tengo la impresión que están jugando ajedrez y está moviendo bien las piezas no siempre y se nota cuando no ¿cuál es tu valoración? mira creo que el combate a la corrupción es una lucha de largo plazo que no necesariamente tenía que empezar es urgente es urgente esta estrategia esta lucha este combate a la corrupción y evidentemente como el problema es tan grande y está tan enquistado ya hizo metástasis hay que iniciar de alguna manera este tratamiento y no va a terminar en este sexenio me parece que tiene que ser transexenal y tiene que seguir una estrategia que va hasta la educación hay que recordar a lo mejor son datos así como que no los tomamos mucho en cuenta y no le damos la importancia de vida pero Vicente Fox acabó con el civismo en las escuelas que lo tomó lo retomó López Obrado si entonces si es necesario tampoco porque dieran civismo la gente era más honrada no 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 pero si en esta parte cívica digamos de educación que además Andrés Manuel está diciendo él lo está repitiendo los valores los valores los valores los valores que a veces decimos bueno pues eso cuando hay necesidad pues el valor queda un poquito al margen pero si va a ser va a ser una lucha de largo plazo que va va a continuar después de este sexenio que ojalá así así sea pero creo que en esto y me parece juntando dos ideas que si es una estrategia la que están siguiendo de no enfrentar por el momento porque provocarías más ruido y tienes perdón tienes muchísimos muchísimos frentes ya ahora como para que te desgastes con nuevas reacciones hacia personajes y van a medir los tiempos quizá no sea en este año quizá el próximo año veamos ya una acción directa en contra de algún personaje Rosario Rosario Rosoya Rosoya puede ser Sparsa Rosoya Romero de Champs o sea la verdad es que tenemos bastantes ¿no? de donde de donde agarrar hay muchísimos ahora si hace esta encuesta de la que he hablado y dice pues que el pueblo decida ¿no? el pueblo bueno ah esa que lo comprometió Laristegui exactamente es buenísimo eso eso del pueblo bueno es de Rousseau ¿no? ¿se acuerdan? sí desde ahí el buen salvaje el buen salvaje ¿no? que realmente no estamos contaminados sino hasta que entramos en sociedad y ahí se echó a perder todo ¿no? este no es así pues pero si hace esta encuesta y el 90% dice que se someta a juicio a tribunales a los expresidentes ¿sabes qué? tiene garantizada la mayoría en las próximas elecciones en el Congreso es una muy buena estrategia ahora habrá que esperar si es que la implementa o no porque estamos hablando de poderes reales gracias otra vez tema 2 concluido regresamos fue Perspectiva Rompe Viento TV ¿sabes qué? sí no no